Hola, bienvenidos y bienvenidas a la exposición de fotografía Judith Joy Ross. En este vídeo, que forma parte del programa educativo Aproximarte, vamos a conocer algunos aspectos de la vida y de la obra de nuestra artista, de la fotógrafa Judith Joy Ross. Comenzamos hablando algunos aspectos de su vida. Ella nace en Hasseltown, una pequeña localidad de Pensilvania, en Estados Unidos, en el año 1946. Desde muy joven quiso dedicarse a las artes, pero es cierto que no tuvo claro qué expresión artística hasta que no tuvo en sus manos una cámara fotográfica y comenzó a practicar con ella. Y es que, como dice Judith Joy Ross, con una cámara puedo ver y entenderlo todo. Y es que la fotografía conecta a Ross con la realidad, conecta a la fotógrafa con el mundo en el que vive. De hecho, le ayuda a responder a preguntas tan trascendentes y formales como ¿qué cosas hacen que la vida merezca la pena? O ¿cómo puedo luchar contra la tristeza? O incluso es capaz de atrapar la esencia, la intimidad de aquellas personas a las que retrata. Y es que el tema, por excelencia, de Judith Joy Ross es el retrato. Ella siente un interés muy especial por personas anónimas, por aquellos ciudadanos que pasean por la calle, que están en el parque. Judith nos dice que hay que ver antes de fotografiar, porque ver implica reconocer la poesía en la persona a quien contemplas. Hagamos, pues, como ella, y comencemos a ver su obra. Cuando fallece el padre de Judith Joy Ross, ella decide volver al lugar donde pasaban las vacaciones durante su infancia. Allí se reencontró con Yurana Park, un lugar de veraneo, un espacio con un gran lago donde las familias pasan los días de las vacaciones estivales. Ella se enterneció a ver estas escenas al reconocerse en los niños que jugaban, al ver a los jóvenes y a las familias disfrutando y pidió permiso para retratarlos. El resultado de la serie Yurana Park es conmovedor. Podemos ver cómo los protagonistas siempre aparecen muy nítidos, mientras que el fondo aparece difuminado. Además, la fotógrafa en el proceso de revelado utiliza cloruro de oro. El resultado es los matices de los colores. La fotógrafa huye de ese contraste agresivo del blanco y negro y consigue unos tonos marrón-violeta que hacen que la fotografía adquiera una serenidad y una suavidad que la caracteriza. Quizás lo que nuestra fotógrafa ha intentado ha sido suavizar estas escenas con estos colores para intentar, de alguna manera, suavizar la dureza de la vida. A principios de los años 80 se inaugura el monumento en homenaje a los veteranos de la guerra de Vietnam. Judy Joy Ross decide acudir a este sitio y retratar con total respeto a las personas que se convocan allí. Además, es muy representativo que el fondo de nuevo aparece difuminado y en esta serie no hay ningún rastro del monumento en sí. A ella lo que le interesa es captar las emociones, las expresiones de esos rostros de los visitantes. El coste de la guerra de Vietnam llevó a Judy Joy Ross a plantearse un proyecto muy específico. Ella quiso retratar a aquellas personas que habían permitido dicha guerra. Por lo tanto, ideó un plan. Llamó y escribió a determinados congresistas de los Estados Unidos y les pidió permiso para ser retratados. En sus oficinas, en sus despachos, en los pasillos del Capitolio. Y lo consiguió. Son más de 100 retratos de congresistas y de algunos de sus asistentes en los que Ross lo que intenta es evitar todas esas fotografías características de las campañas electorales. Fotografías que son idealizadas, que son edulcoradas. Ella quería retratar a estos políticos tal y como ella los veía. Atrapar la esencia de cada uno de ellos, con sus virtudes y con sus defectos, como cualquiera de nosotros. Esta serie se denomina Trabajos y me va a servir para explicaros algo de las influencias que recibe nuestra fotógrafa. Judith Joy Ross admira la obra del fotógrafo alemán August Sander. Sander retrata a diferentes profesionales durante la década de los años 20 en su Alemania natal. Ross admira de Sander esa capacidad para retratar a profesionales, a trabajadores, pero a todos con la misma dignidad y respeto. A principios de los años 90, Judith Joy Ross embarca en un proyecto muy especial. Y es nada menos que volver a su localidad natal, a Hasselton, y fotografiar las escuelas públicas donde estudiaron su madre, sus hermanos y ella misma. Durante tres años, nuestra fotógrafa se adentra en los despachos, en las aulas y retrata el día a día de estos alumnos, de los estudiantes, de los profesores. Ella hace todo un viaje emocional al pasado. Además, Judith nos dice que si pudiéramos recordar lo que es ser un niño, no nos importaría pagar más impuestos la educación. Una semana después del terrible ataque terrorista en Nueva York a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, Judith Joy Ross se acercó a Nueva Jersey, a una reserva natural donde se podía contemplar el horizonte de Manhattan. Y concretamente se observaba ese hueco, ese vacío que había dejado las Torres Gemelas. Allí nuestra fotógrafa se encuentra con un grupo de ciudadanos, con un grupo de visitantes que también sienten esa necesidad de ver ese nuevo horizonte de la ciudad. Con respeto, la fotógrafa se acerca y les pregunta si puede retratarlos contemplando el nuevo perfil de la ciudad de Nueva York. Justo antes del 11 de septiembre, cinco chicos procedentes de Uganda del Norte se presentaron en Nueva York para testificar delante de las Naciones Unidas sobre el drama y la tragedia de la guerra civil de su país que a ellos les tocó vivir. Debido al ataque terrorista no pudieron hacer su comparecencia. Judith Joy Ross se enteró de este hecho y les pidió retratarlos para captar con su cámara estos rostros y estos gestos que estamos viendo. Judith con esta serie intenta comprender cómo los seres humanos nos sobreponemos al dolor y también nos hace reflexionar a los demás sobre el mismo hecho. Estamos ante la última serie de la exposición de Judith Joy Ross, se denomina Ojos Bien Abiertos y propone una mirada hacia aquellos ciudadanos que se manifiestan en contra de las guerras de Irak y Afganistán. Dos guerras que duran décadas y que además concretamente de la guerra de Afganistán estamos viviendo ahora un nuevo capítulo. Pero antes de terminar dejadme hacer dos propuestas. La primera está relacionada con la influencia que recibe Judith Joy Ross de otros fotógrafos. Antes hemos hablado de ese interés que siente la fotógrafa por Ogo Sander, por el fotógrafo alemán de principios del siglo XX y de cierta influencia que tiene la obra de Judith Joy Ross de dos fotógrafas muy conocidas, Julia Margaret Cameron y Dorothea Lange. Te proponemos que investigues acerca de estas dos grandísimas fotógrafas. Y la segunda propuesta que te hacemos es bien sencilla. Haz como Judith Joy Ross. Coge tu cámara, coge tu teléfono móvil, sal a la calle y capta todos aquellos detalles que aparentemente cotidianos pasan desapercibidos pero que hacen que nuestras vidas se llenen de experiencias y de emociones.